Muy bien, las nueve con treinta y seis, el veedor Rodrigo Izaguirre está con nosotros hoy día. ¿Cómo está, veedor? ¿Qué tal? ¿Buen día? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿A quién vamos a mufar hoy día? No, 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 no. Nosotros mufamos a los no chilenos. Eso, eso, eso. A los no chilenos, con la excepción y las disculpas a palestinos, que tampoco los mufamos tanto, porque igual después, pese a que dijimos que era el equipo que más nos gustaba, etc., empezó mal, pero de igual, llegó la sudamericana. Oiga, ¿y con esto usted está reconociendo que mufó a Simone Biles? Porque dijo que iba a ser la gran estrella de los juegos, que igual lo es, pero se perdió un par de medallas y esto. Sí, yo creo que el que más mufó fue a Caleb Dressel, el nadador, que le había hablado de él. Sí, me acuerdo, me acuerdo, sí. Sí, y no ganó ninguna medalla individual, y de hecho, en la mariposa, que es su prueba preferida, ni siquiera llegó a la final, en los 100 metros. O sea, después de que hablamos nosotros, perdió la final de 50 metros, y ni siquiera llegó a la final de mariposa en un mismo día. Algo le pesaba, cuando intentaba nadar, decía, ¿qué es? Es la mufa Isaguirre. Sí, ya. Pero con Simone Biles, no, estuvo bien Simone Biles, lo que pasa es que pudo haber sumado más medallas. Uno, uno por lo menos. Yo creo que el taller de piso es la gran sorpresa. Claro, claro. Ella no llegaba como la mejor clasificada en viga de equilibrio. Que es donde se cae, ¿no? Claro, donde se cayó. Pero el piso fue la gran sorpresa, pero hay que darle todo el mérito a Rebeca Andrade, que ha sido una de las gratísimas sorpresas en general de estos Juegos Olímpicos. Felicitaciones, Brasil, porque le dio dura pelea a Simone Biles en el all-around, y ayer le ganó por 0.033. Le ganó en el piso, así que muy bien con Andrade y Simone Biles. Igual yo creo que hasta ahora es la figura femenina de estos Juegos Olímpicos con tres medallas de oro. Y bueno, insisto, todo el ejemplo que significa ella en cuanto a todo lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que pelear para llegar donde está hoy en estos Juegos Olímpicos. Sí, Rebeca Andrade tiene la mala fortuna, entre comillas, de competir en la época en que está Simone Biles. Que puede ser virtuoso porque genera una competencia fuerte. Esto siempre se dice de las grandes figuras, pero le permite brillar menos porque es impresionante. Parecido a lo que le pasa a Yasmany Acosta con Mijain López, el cubano. Claro, pero bueno, acá lo de Yasmany ya es espectacular. Lo que ha hecho es una categoría súper difícil, en la categoría todo competidor, en la máxima categoría de la lucha. Y ya yo creo que Yasmany es una... No estoy diciendo que no le pueda ganar a López, pero López también es una referencia histórica del asetismo, del deporte cubano, no solamente en la lucha. Y le toca a Yasmany pelear con uno de los mejores de la historia, con el mejor de la historia, seguramente. Y no es el favorito, pero ojo, pero el otro es el veterano, Yasmany lo conoce. En una de esas se nos da una sorpresa mayor de la que ya nos dio Yasmany con llegar a esta final y tener esta medalla de plata que convierten a París 20-24 en los segundos mejores Juegos Olímpicos de Chile en la historia. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Después de Atenas, esto es lo mejor que ha hecho Chile en la historia de los Juegos Olímpicos. Sí. Oiga, me preguntaba siempre ahí nuestros auditores bien atentos al programa y se plantea cuánto influyó los Juegos Panamericanos. Mi teoría es que, claro, en lo deportivo no tanto, porque obviamente un deportista se prepara en el ciclo olímpico que son cuatro años. No es que por los Juegos Panamericanos Chile está teniendo estas medallas, es un trabajo de años. Pero ¿habrá influido en alguna otra cosa? Yo creo que influye en la confianza, influye en el envión anímico. Yo creo que para los deportistas chilenos, imagínense, si lo fue para nosotros que estábamos mirando de afuera, como hincha o como periodista, y nos dejó inspirados en los Juegos Panamericanos, yo creo que haber ganado, por ejemplo, a la Fran Corvetto, haber ganado con la presión que significa disparar, no solamente por una amalladora panamericana, que ya en sí es difícil, y más encima con todo el público, con toda la presión de un país detrás, yo creo que eso te da cierta pasta, te da cierto rigor, además de que la Fran obviamente ya tiene, por lo menos, tiene 12 años de carrera olímpica, desde cuando nos sorprendió con un octavo lugar en Londres. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho. Ahora, desde el punto de vista más técnico, más deportivo, obviamente que los frutos de Santiago 2023, los tendríamos que empezar a ver en Los Ángeles, por el desarrollo de ciertos deportes, pero que los más top, que la crema de la crema del deporte chileno en el alto rendimiento, haya tenido ese rigor y esa experiencia y esa presión en Santiago 2023, yo claramente creo que ayuda a prepararse también ante la presión de lo que significa disputar una medalla en los Juegos Olímpicos. Oiga, y habrá que, bueno, y además también rompiendo hartos, o sea, marcando hartos ojitos, porque ya tenemos, ya tenemos, dijo, me estoy subiendo arriba del Team Chile, dos medallas en dos deportes distintos, lo que tampoco pasaba hace muchísimos años. E incluso, no me quiero aventurar, pero también está la opción de Clemente Seguiel, que va ahora a la carrera por las medallas, que todavía no comienza, entiendo, pero es ahora, en un ratito más, y también la clasificación en canotaje que realizaron María José Malera y Paula Gómez, está difícil, pasaron ellas a semifinales recién, no es fácil, pero también, como hablamos con Pablo, al menos está la opción, es decir, al menos en cuatro deportes distintos, ya dos con medallas, pero los otros tienen opción, y eso habla de un avance tremendo también. Y María José, que también tiene después su disputa individual, que es donde ella ha tenido los títulos mundiales. Sí, es que es la... Esto es en dupla. Claro, exactamente. Ese es el fuerte. Claro. Ella fue campeona mundial ahí, en individual. Exactamente. Todavía falta esa parte. Sí, 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 tal cual. Ya lo que está haciendo en dupla ya es extraordinario, pero todavía puede entregar todavía un poco más. Por lo tanto, creo que estamos viviendo unos Juegos Olímpicos de París muy importantes para el deporte chileno, muy importantes por lo que estamos viendo, muy importantes por lo que puede venir. ¿En qué digo que lo que puede venir? Que esto nos permite mantener esa llama de los panamericanos en cuanto a la inversión que el Estado tiene que hacer, la preocupación por ir a buscar talento joven, la ventana que significa para la empresa privada y mantener este vínculo de público-privado que se ha dado, por ejemplo, a través del Team Chile, que ya ha tenido éxito y que está demostrando que tiene éxito. El trabajo público-privado demostró tener éxito en Santiago 2023 y puede seguir teniendo éxito, y lo ha demostrado en París 2024 con lo que está haciendo. Por lo tanto, esto es un incentivo a seguir. Ya avanzamos harto con los panamericanos, podemos seguir y podemos seguir creciendo, y esto es una muestra de que hay mucho por avanzar en el deporte chileno, más allá de todo lo que se ha logrado. Se puede seguir creciendo, por lo tanto, creo que esto es súper importante para el impulso que nos dio Santiago 2023, que se siga empujando el carro, pensando en los panamericanos del 20-27, pensando en Los Ángeles 20-28, y también pensando en algún momento tener un evento como los Juegos Olímpicos que requiere un trabajo 10 veces mayor que el que se hizo en los panamericanos. Bedo, yo tengo un problema para el combate por la medida de adoro de Yasmán y Acosta. ¿Cuál? No entiendo bien la lucha greco-romana, me cuesta. Es difícil. Viendo el combate, no sé si celebrar o qué, no sé en qué momento alegrarme, en qué momento preocuparme. Además, entiendo que la estrategia que usó Yasmany es conservadora, ¿no? Jugó como al empate, a la definición técnica. Entonces, ¿qué le podemos decir a la...? Porque yo creo que hoy día la audiencia de la lucha greco-romana va a aumentar exponencialmente. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente que quiere ver ese último combate? Que los empates son buenos, que no hay que ir a penales, porque el que empata en la lucha greco-romana queda con la ventaja, como le pasó a Yasmany ayer en sus combates, que es un deporte muy técnico y de lo único que hay que fijarse es lo que hace el árbitro. Es como el rugby, un poco. A veces uno no entiende lo que está cobrando, hay que fijarse en lo que hace el árbitro para entenderlo. Yo creo que en la lucha greco-romana es exactamente lo mismo. Lo que diga el señor, uno lo celebra, porque uno no se va a dar cuenta nunca de qué es la ventaja en un deporte que es muy técnico y es muy complicado. Y a veces uno ve unos reclamos que, como pasó ayer, que uno de verdad se entiende poco, lamentablemente, de qué es lo que está marcando los árbitros. Pero eso no nos va a privar de estar atento y de estar pegado al televisor para ver un combate que va a ser histórico para Chile. Claro. Yo me acuerdo en ese sentido de la final de Tomás González en el 2012. Que estaba toda la gente mirando el televisor y hizo perfecto, pero uno no sabía que... Claro, no se cayó, pero uno decía, bueno, pero estas cuestiones por puntos, entonces como que no sabía cómo se le dio. La dificultad del resto, cómo se multiplica por las dificultades que tienen en la gimnasia, que también siempre son muy polémicas. Porque cómo se valora eso. Claro, en la gimnasia también y de repente uno ve y de repente salen unos puntajes que uno no entiende por qué a algunos le dieron, no sé, 14.900 y a otros le dieron 14.500 y a veces no es la ejecución, sino era la dificultad que tenía la prueba inscrita. Son deportes que a veces no son tan fáciles de entender. A lo mejor el tiro escrito era más sencillo porque uno ve, disparan un plato y más encima el plato se tira un polvo rosado. Entonces era más fácil de ver lo que estaba haciendo la Franco-Roveto en la definición con la británica. Pero esto también es lo entretenido de estos Juegos Olímpicos. Porque de repente... Va aprendiendo, además. No, va aprendiendo, va conociendo lo que nos pasó en el 2016. No me acuerdo con Soto en el tiro con arco que de repente todo el mundo realmente estábamos viendo el tiro con arco en una cuestión que a lo mejor uno la entiende de sencillo porque como dispararle a un blanco. Pero claro, hay toda una dificultad, hay todo un tecnicismo que uno lo va aprendiendo en detalle en los Juegos Olímpicos que por eso son tan cautivantes. Porque de repente de la nada uno aparece viendo o conociendo deportes que no son sencillos necesariamente de aprender como la lucha en la lucha libre o en la lucha grecorromana. Pero lo interesante es que pasamos en muy pocos días de ser experto en elección en Venezuela a experto en energía eléctrica experto en tirosquid y ahora en lucha grecorromana. Y ojalá que sea un experto en canotaje. Ojalá. Y en vela. Bueno, en la lucha grecorromana el objetivo es inmovilizar al rival con los dos hombros contra el suelo contra el tapiz. Ese es el asunto y se deben utilizar los brazos y el tronco. Ya, pero también están por ejemplo las sanciones o los puntos por inacción. Como cuando el otro rival como que no quiere luchar también te castigan. Que son de cuestiones subjetivas que de repente por eso digo hay que fijarse en lo que dice el árbitro porque de repente el árbitro interpretó como le pasó en uno de los combates a Jan Manny que el otro no quería pelear entonces punto para Jan Manny. Y no está haciendo algo incorrecto técnicamente. Exactamente o no se da lo que tú describías Exacto, exacto. Sí, Pero se da que el otro no quería luchar punto. Claro, lo digo para los que no tenemos ninguna aproximación estoy mirando acá una guía para entenderlo y veo que esto es el objetivo fundamental. O sea, hay que mejor no veamos el combate porque nos vamos a poner muy nerviosos. veámoslo, veámoslo, lo estamos bien. Nos vamos a poner muy nerviosos. Además es una disciplina antigua. Sí, de los orígenes de los Juegos Olímpicos. Sí, de los orígenes de los Juegos de los Juegos de los Antiguos. De los Antiguos. Por eso, Olimpia de verdad. Tiene un significado particular además. Ya, oiga, Bedor, yo me imagino que usted está emocionado, entusiasmado, contento. A ver, una pregunta un poquito más mala onda. ¿Quién le decepcionó? ¿Dónde usted pensaba que podía haber más y fue poco de los chilenos? ¿El Team Chile? Sí. El tenis, claramente. Es verdad, claro. El tenis, o sea, es que en el tenis pasa un poco como pasa con la lucha, lo discutimos antes de los Juegos, de repente en la lucha te sale un cuadro que te permite meterte y llegar a una final, como le pasó a Yamani, o de repente le toca a Mijail López en cuarto de final y a lo mejor ahí la cosa se pone más complicada. Y en el tenis yo creo que el cuadro estaba medianamente disponible como para llegar más lejos, por lo menos para ilusionarnos. Si uno ve, por ejemplo, los tenistas que disputaron la mella de Dronce, uno no dice que era inalcanzable para el tenis chileno. Yo creo que ahí el tenis nos dejó con una decepción muy grande porque, primero, porque no ha dado alegría en el deporte, y segundo, porque teníamos dos tenistas que están entre los mejores del mundo. Y entonces, a uno de los que, más allá de lo que le está pasando a Jerry, que obviamente está con un tema médico importante que tiene que resolver y que lo tiene a él muy complicado, pero, por lo menos, Tavilo, uno dice, está teniendo una campaña histórica, la mejor de su carrera, uno dice, por lo menos, tres rondas, por lo menos, que uno diga, de repente se mete, gana, y siguiendo esta lógica de los cuadros que tiene el tenis olímpico, algo que ha criticado mucho, criticó Andy Roddy, por ejemplo, que no son cuadros igual que el ATP, porque de repente se le entregan cupos a deportistas que a lo mejor en el ATP no figurarían. Entonces, también eso hace que los cuadros se puedan abrir y que de repente puedan darnos mayor esperanza y, por lo tanto, haber perdido como perdieron, los dos en primera ronda y el doble en la segunda es una decepción súper grande para un deporte donde yo creo que habían fichas más puestas. Yo creo que por ahí creo que fue lo más decepcionante. Lo de los Grimald, nos quedamos con la imagen obviamente de los Panamericanos, pero lo habíamos comentado que la clasificación a ellos les costó más la clasificación. Llegaron los juegos, no fue tan... Les costó más que la vea anterior en Tokio, por lo tanto, llegaron hasta octavo de final, tuvieron suerte también en una llave que nos ganaron por Bocoder, no se presentó la dupla canadiense y ayer, bueno, perdieron de manera más bien sencilla, pero bueno, no los pondría a ellos en esa categoría por cómo fue la previa. Yo creo que la gran decepción acá es el tenis chileno y particularmente también. Ya, el veedor, Rodrigo, y seguir atento a todos los deportes donde participan chilenos y al resto también, por supuesto, quedan Juegos Olímpicos, está bonito y está muy bueno para Chile, que es lo más importante. Abrazo, querido... le dejo un par de cosas, tal, el atletismo todavía, los 200, hoy día, hoy día en la final femenina y el... mañana en la masculina y está el básquetbol. Sí, el básquetbol que está recién entrando a la zona de definiciones. Hoy día son los cuartos, ya están disputándose los cuartos de final. Claro, vamos entrando a los partidos más entretenidos y eso está buenísimo, por supuesto. Gracias, Pedro, que esté bien. Un abrazo. Son las 9.5.